... Brote de coronavirus en Valdeavellano de Tera, la cifra oficial, habla de 15 contagios a las que habría que sumar otros dos nuevos positivos registrados en las últimas horas. Un goteo que puede seguir creciendo, hay 54 personas en seguimiento. La hostelería parece estar en el origen de la propagación. De momento se han cerrado establecimientos y se están tomando todas las precauciones en una localidad que esta mañana ofrecía un aspecto semidesértico. Ha habido tantísima gente y no ha habido ningún caso, entonces la gente a lo mejor se ha relajado un poquito y a raíz de ahí es cuando ha salido ahora este brote. Pero bueno, yo siempre digo mantener la calma y extremar las medidas de seguridad. Se lo contamos todo aquí en nuestro Tiempo de Noticias en este jueves día 15 de octubre. Comenzamos y lo hacemos contándoles que además hoy se contabilizan 15 nuevos positivos por coronavirus en nuestra provincia y tres altas nuevas en el Complejo Asistencial de Soria, llegando así hasta las 530. Y cómo afrontan algunos trabajadores el hecho de desempeñar su oficio con clientes que no pueden llevar mascarilla. Hoy conocemos algunos sectores en los que no les queda otro remedio y vemos también el punto de vista de estos clientes. Las ánimas son las protagonistas de un escape room en el vivero de la dehesa. Se inician las actividades del Festival de las Ánimas del 2020 con la posibilidad de vivir en primera persona un relato inédito de Gustavo Adolfo Béquer. A menos de tres días del debut del Numancia en segunda B, es momento de hacer balance de la pretemporada. Los rojillos culminan la preparación con tres victorias, un empate y una derrota en cinco partidos. La solidez es la nota más positiva de estos encuentros. Y un avance de tiempo que nos espera en las próximas horas. Tendremos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la provincia y temperaturas suaves con máximas al alza y mínimas por debajo de los cero grados. Brote de coronavirus en Valdeavellano de Tera. La hostelería podría estar en el origen de una infección que ha cogido por sorpresa a los habitantes del valle. Nos vamos hasta allí. Víctor Manuel García, buenas tardes. ¿Cómo se lo han tomado en esta localidad? Buenas tardes. Preocupación y sorpresa en Valdeavellano de Tera después de que se conociera que 15 de sus vecinos han dado positivo por coronavirus. Hay 54 personas en seguimiento. La sorpresa viene porque se trata de una localidad, una comarca como es el Valle, muy turística, en la que el pasado verano estuvo circulando muchísima gente, cientos de personas, sobre todo por esta localidad de Valdeavellano de Tera. Ha sido precisamente después de pasar el verano cuando han surgido estos positivos. En cualquier caso, hay confianza en que siguiendo las recomendaciones, este mal sueño, porque como se ve aquí en Valdeavellano, se acabe pronto. Se presume un goteo de positivos en los siguientes días al surgimiento del brote. De hecho, hay dos casos más confirmados. Está bastante controlado. Lo que pasa que, claro, los contactos ahora, algunos han empezado a tener síntomas y también se les está haciendo la PCR para ir confirmando, intentando aislar a toda la gente posible para evitar que esto vaya más. En la hostelería estaría el origen del brote, en concreto en el restaurante Villabamba, como apunta el propio gerente. ¿Qué ha salido de aquí? Alguien lo habrá traído. Está claro. Ocupación, incertidumbre, hay un poco de todo, porque no sabemos qué hacer. Hasta que no nos avisen o nos digan lo que tenemos que hacer, pues ya ve. De momento, pues nada, cerrar y ya está. Paciencia. Feliciano Recio, natural de Valdeavellano, reside habitualmente en Barcelona. Reconoce que se quedará en el pueblo al menos este mes y parte del siguiente. Y ayer me llamaron también de Soria Rural, a ver si había estado ahí en el Villabamba o esto. Les dije que no y me dijeron, bueno, pues nada, nada. Y no sé mucho más. En cuanto al brote de la residencia de Arcos de Jalón, a día de hoy hay 49 positivos. De ellos, 44 residentes y 5 trabajadores. Hay que lamentar la muerte de 5 residentes, 2 en el hospital de Soria y 3 en la propia residencia. Y la zona básica de salud de Gomara fue una de las áreas más castigadas por la pandemia en el mes de abril. Ahora sus médicos vuelven a acusar la falta de personal en el centro de salud. Sus mayores problemas son la dispersión territorial y la cobertura de las guardias. Los profesionales de este centro de salud dicen que no pueden más con esta carga de trabajo. Se han jubilado dos de sus médicos y entre cuatro personas tienen que hacerse cargo de más de 1.200 tarjetas sanitarias. Además, siguen atendiendo a través del teléfono y han mantenido la atención presencial gracias a la cita previa. Y además, tienen que visitar todos los consultorios de los municipios de esta zona básica de salud. En este consultorio trabajan tres médicos y otra más de área que también hace guardias. Pero son, dicen, insuficientes. Para cubrir el servicio de guardias necesitarían al menos ser cuatro médicos, una persona más para hacer este servicio y otra más que le apoye a media jornada. Y es que las guardias son el quebradero de cabeza de estos profesionales. Estamos haciendo cuatro guardias al mes y ahora que se han ido los compañeros, cinco. Tenemos otra compañera que ahora mismo solo hace guardias, que trabaja todos los días, que tiene 10, 12 guardias al mes, que no para. No temen que el centro se cierre, pero sí que a nivel regional se decida dejar un médico por cada 800 cartillas. Aquí tienen uno por cada mil, es decir, que tendrían que recortar plantilla. Tampoco ven viable. Otra propuesta, la de dejar una ambulancia para atender urgencias. Una enfermera aquí sola con un técnico en la ambulancia no puede hacer nada. El médico en teoría estaría en otro centro de salud, en Almazán, y ayudaría a la enfermera por teléfono y nosotros creemos que eso desde luego no es viable para nada. El área de salud está conformada por 22 municipios y 43 núcleos de población. Y dos aulas del colegio Manuel Ruiz Orrilla del Burgo de Osma y otra más de las escolapias de la capital han sido puestas en cuarentena por coronavirus. Ahora mismo son cinco las que permanecen cerradas en toda la provincia. Nos vamos hasta allí, hasta escolapias. Buenas tardes, Fernando Orte. ¿Cuántos alumnos han tenido que ser aislados por estos brotes? Buenas tardes, pues son aproximadamente 90 alumnos. En este colegio concertado, Santa Teresa de Jesús, ha sido cerrada un aula de primero de infantil y en el Manuel Ruiz Orrilla del Burgo de Osma la medida afecta a un grupo de primero de primaria y a otro de segundo de infantil. Hay que sumar las aulas puestas en cuarentena en los colegios Arboleda y Las Pedrizas. Los equipos COVID colegios van a realizar pruebas PCR a los compañeros de los alumnos afectados, al igual que a los docentes que hayan mantenido contacto con las clases. La Junta recuerda a los padres y madres de estos niños que están pendientes de resultados que no los deben llevar a su centro hasta que no termine el periodo de cuarentena. Algunos profesionales tienen que desempeñar su trabajo cada día con clientes que no pueden llevar mascarilla. En ciertos sectores no les queda más remedio, pero en otros, como los hosteleros, consideran que a veces se sienten inseguros porque no todos los clientes son igual de responsables. Hay profesiones en las que, por mucho que se quiera, el riesgo de contagio por no llevar mascarilla es inevitable. En la barbería de Ernesto, los clientes solamente se la quitan si se les tiene que hacer la barba. Durante ese tiempo tú tienes un contacto directo con ese cliente. Si se diera el caso de que el cliente estuviera contagiado, realmente nosotros estaríamos en una situación bastante complicada. Saben que el riesgo de contagiarse por coronavirus está ahí y por eso toman todas las precauciones posibles. La única opción que tendrían para evitar más riesgos sería la peor. Yo en mi local, en mi caso, prohibiría las barbas hasta nuevo aviso. Dejaríamos de hacer las barbas. Pero si en algún lugar la mascarilla va afuera es en las terrazas y los bares. Repetir y repetir y repetir cuando no hacen caso y se lo tienes que decir y parece que eres tú el malo cuando realmente solo intentas hacer cumplir las normas que te han impuesto a ti. Todos estos aplausos que ha habido durante este tiempo atrás los tendríamos que tener ahora nosotros. También hay mucha gente que está, se la sube, cuando tiene que echar el trago se la baja y hay gente que una vez que ya ha entrado tiene que durar constantemente abajo. Recuerdan que aunque estemos sentados en una mesa, la norma es quitarse la mascarilla solo cuando vayamos a comer o a beber. Y es que el sueldo de estos profesionales depende en parte de la responsabilidad de todos. Y en menos de 24 horas la Junta de Castilla y León ha cambiado de estrategia. Apostaba por reforzar las medidas ya en vigor, no añadir otras nuevas. Pero hoy en el Consejo de Gobierno han aprobado nuevas restricciones para todos. La Junta prohíbe el consumo en barra y fumar en terrazas. Y limita también las reuniones privadas a seis personas. A día de hoy se ha aprobado la prohibición del consumo en barra en toda la comunidad. Que el máximo de personas que se van a permitir en reuniones de ámbito privado son seis personas. Y que va a quedar prohibido el consumo de tabaco en las terrazas de manera radical. Y que vamos a intensificar las medidas y el control de estas medidas. Seis de cada diez españoles creen que las autoridades deberían tomar medidas más duras para contener el avance del coronavirus. Así lo refleja el último barómetro del CIS. En el que el 86% de los encuestados opina que es urgente reformar la sanidad pública. El sondeo también recoge que tan solo el 40% está dispuesto a vacunarse inmediatamente contra el coronavirus. Y seguimos analizando algunos de los datos del último barómetro del CIS. Ahora en cuanto a intención de voto respecto a las elecciones. Lo vemos de forma clara. Este que ven aquí es el barómetro del mes de octubre. Si lo comparamos con el mes de septiembre, el PSOE sufre un ligero desgaste de siete décimas. Y se queda actualmente en el 30,8% en cuanto a intención de voto. Aún así, la diferencia entre PP y PSOE sigue siendo de 12 puntos. El PP crece en ocho décimas respecto al barómetro del mes de septiembre. Los que siguen manteniéndose son Vox con 12,5, Unidas Podemos con un 11,7 y Ciudadanos con 8,8. Si lo comparamos estos datos con los resultados de las elecciones de 2019, aquí lo tenemos, El PSOE crecería en dos puntos respecto a las elecciones de 2019. El PP al revés, bajaría en dos puntos respecto a 2019. Bajarían también Vox, Unidas Podemos y por contra crecería Ciudadanos en intención de voto llegando hasta un 8,8%. El gobierno y el ayuntamiento de Soria firman un protocolo para trabajar conjuntamente en materia de violencia de género. El objetivo de este acuerdo es que la policía local pueda asumir funciones de la Policía Nacional para actuar de forma más eficaz en esta materia. En Soria existen actualmente 88 casos activos. Que se visibilice que la administración local y que el gobierno de España estamos de la mano en este combate contra la violencia de género. Una forma de ser mucho más eficaces, ser mucho más eficientes en la protección a nuestras mujeres. La línea de autobús que unirá Soria y Calatayud sigue en estudio. Así lo ha asegurado el delegado del gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo. Recuerda que no se ha recuperado la demanda previa a la pandemia y que deben adaptar los contratos con las empresas concesionarias para adecuarlas a la realidad actual. Lo que es cierto es que la demanda no es todavía la que había antes de la declaración del estado de alarma y por eso hay que acomodar también la realidad de lo que era la oferta antes a la demanda actual y por tanto adaptar las frecuencias a esa situación que tenemos en este momento. Y tras iniciar hondar a los contactos para el pago de las deudas de Aleya y Rosas con la Seguridad Social, desde la subdelegación de gobierno de Soria muestran ahora su apoyo a la empresa. Miguel A. Torres se ha reunido con el equipo directivo de la factoría con una prioridad, encontrar una fórmula para el pago de esa deuda. Vamos a ver si llegan a un acuerdo y se puede buscar una fórmula que permita a las dos partes, a la Seguridad Social, satisfacerse de esa deuda y a la empresa satisfacer la deuda que tiene contraída. La exposición Llanto en la Hoja Seca propone adentrarse en la mente de Gustavo Adolfo Béquer en el 150 aniversario de su muerte. El espacio cultural La Alameda acoge 23 fotografías conceptuales en blanco y negro organizada por el Colegio de Médicos de Sevilla. La muestra llega a Soria tras esplenarse precisamente en la capital hispalense y puede visitarse hasta el 31 de octubre. Este viernes hay programadas varias visitas guiadas para interpretar mejor las obras. Trata sobre el aspecto psicológico de Béquer. Lo hemos dividido entre bloques, el Yo soy que trabaja sobre la autoimagen, el 2 que trabaja la figura de la mujer y el amor y el tercero, esa no volverá que sobre sus circunstancias vitales. Merece la pena que le conozcamos un poquito más y que perdamos a veces esa imagen un poco edulcorada, un poco cursi, que a veces suele darse de Gustavo Adolfo Béquer. Misterio, enigmas y muchos secretos son los ingredientes de los que se compone la primera actividad del Festival de las Ánimas de 2020. El Bíbero de la Dehesa se convierte en el despacho de Toribio, un investigador arquitecto que esconde un relato inédito de Gustavo Adolfo Béquer. Los participantes de este escape room tendrán que dar con él. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa, 100 años, mucha vida. El vivero de la Dehesa se transforma por completo. El sirviente del arquitecto Toribio Meyer nos espera ansioso a la entrada. Requiere de nuestra ayuda para encontrar un manuscrito inédito de Gustavo Adolfo Béquer. Según yo sé, mi amo y señor tiene escondido por este despacho un texto, una leyenda inédita, que se llama La Caricia de los Espíritus. Dicen que es más terrorífica que el Monte de las Ánimas. Y es interesante que viera la luz. Y yo por eso le invito a la gente a que venga y me ayude a encontrarla, porque yo solo no puedo. Ese comienzo del original Escape Run con el que pretenden seguir creando incentivos en torno al Festival de las Ánimas, una actividad que solo tiene dos años de vida y que logra atraer la atención del público. De hecho, el año pasado se agotaron las entradas en minutos y este año también, en 24 horas, se vendieron todos los espacios. Eso sí, con todas las medidas de seguridad y en grupos de máximo cuatro personas para pasar un rato de lo más entretenido, descifrando todo tipo de enigmas. Ellos son los que lo tienen que buscar. Yo les indico alguna pista, algo que sé, que conozco de mi amo y señor, pero son ellos los auténticos detectives. En total, más de 20 grupos diferentes pasarán por estas instalaciones para disfrutar de una actividad que en su segunda edición cuenta con una amplia lista de espera. Y comenzamos el tiempo de deportes analizando la situación actual del Club Deportivo Numancia que ha cerrado los partidos de pretemporada con tres victorias, un empate y una derrota. A tres días del debut liguero, ante Marino de Luanco, los rojillos han destacado en solidez y en olfato goleador de sus delanteros. La pretemporada arrancaba con una derrota por 0-2 ante la Sociedad Deportiva Logroñés. Con pocos días de entrenamiento, el Numancia demostraba fragilidad defensiva y falta de llegadas al área en ataque a pesar de jugar con dos delanteros. Manix Mandiola cambiaba el dibujo e incluía un media punta ante el Tarazona. Así el Benito daba su primer doblete al equipo y su primera victoria por 2-0. Los jugadores se iban incorporando a la disciplina del Numancia y Mandiola probaba con tres centrales ante el aro deportivo. En la segunda parte volvía a su 4-4-2 habitual y la solidez de atrás se premiaba con un tanto de Gavarre en los últimos minutos. Ante el Tudelano, el Numancia era ya un equipo dominador. A pesar de comenzar con un 2-0 en contra, se rehacían con los goles de Gavarre y Asier Benito para empatar el encuentro. En el último partido de preparación ante Osasuna B, el Numancia dominó por completo el partido y Moja marcaba el último gol de la pretemporada rojilla. Tres victorias, un empate y una derrota en cinco partidos que demuestran que el Numancia llega en el momento adecuado a su debut del domingo ante el Marino de Luanko en Los Pajaritos. Y vamos ahora con Manuel Sevillano, entrenador del río Duero de Volei, que no quiere falsas euforias. Está contento con las dos victorias en este arranque de temporada, pero avisa de que este segundo puesto es circunstancial y que si el equipo se relaja puede llegar problemas. ¿Qué mejor forma de afrontar el choque contra Guaguas del domingo tras ganar los dos primeros partidos de la temporada? Sevillano ve bien a su equipo, pero no quiere exceso de confianzas. Y ahora parece que ganas 2-3-0 y que estás vendiendo humo, pero es que los equipos están reforzados, todos con cuatro argentinos, cuatro brasileños, todos con jugadores de primera división de allí y cualquiera te va a dar un susto grande. Entonces, ahora, por vernos segundos, tirar campanas al aire y pensar que esto va a ser muy fácil, nos podemos llevar un tortazo grande y en seis jornadas estar lamentándonos. Llega el renacido Guaguas Las Palmas. Sobre el papel se trata del equipo más potente de la Superliga. Para que se haga una idea a la gente, Almería el año pasado quedó líder de la fase regular, cuando se hubo el parón. Guaguas ha fichado a los cuatro jugadores principales de Almería, se los ha llevado. Todos los bandas, opuesto, líbero, los dos receptores, se los ha llevado. Le ha metido a Moisés, que todos los años queda mejor bloqueador de Superliga o segundo, y a Nigue, que es el central, el que explotó la liga el año pasado, que vino a MB, aún recién ascendido. El preparador sabe que los canarios son superiores, por eso tratará de plantear un encuentro muy arriesgado tácticamente para poder inquietarles. El choque será el domingo desde las 12 del mediodía en el Polideportivo de los Pajaritos. Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial, las revistas XL Semanal y Mujer Hoy, al precio de siempre, solo dos euros. Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico. El viernes se presentará con sol y posibles heladas en la capital. Todos los detalles se los contamos en la previsión del tiempo. Conectamos cuando gestionas tu negocio fácilmente. Conectamos cuando mueves tu dinero desde cualquier lugar. Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio. Una nueva forma de conectar contigo. Conectamos con tu lado digital. Caja Rural de Soria. Conectados al futuro. En las comarcas del Moncayo habrá cielos poco nubosos con rachas de viento del norte. Las temperaturas máximas se quedarán en torno a 12 grados en Agreda con mínimas de 1 en Ólvega. En el campo de Gómara predominará el sol y los termómetros también se acercarán a valores negativos. Cielos despejados en el entorno de Almenar. Más frío se espera en Almarza con heladas débiles, viento del norte y máximas de 10 grados. En tierras altas se prevén valores similares y más sol. En Llanguas no pasarán de los 9 grados durante el día. Cielos despejados y heladas débiles en localidades de la zona de Pinares. En Vinuesa, Cobalera y Duruelo de la Sierra podrían registrarse un grado bajo cero. Situación similar la prevista en la ribera del Duero con máximas en el entorno de 12 grados y mínimas de cero. Menos frío se espera en el entorno de Almazán con temperaturas de hasta 14 grados durante el día aunque con valores negativos de madrugada. En el sur de la provincia habrá cielos poco nubosos o despejados. En Arcos de Jalón esperan máximas de 13 y en Medinaceli las mínimas bajarán hasta los 2 grados bajo cero. En la capital predominará el sol durante todo el viernes con valores térmicos que oscilarán entre 13 de máxima y 1 bajo cero de mínima. A partir del sábado se prevé un ascenso notable de las temperaturas sobre todo el lunes cuando podrían alcanzarse 22 grados. Las mínimas también irán en aumento. La nubosidad llegará con el arranque de la nueva semana que traerá lluvias a la provincia. Despedimos nuestro tiempo de noticias y en este 15 de octubre lo hacemos celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural. Diputación Provincial crea un concepto nuevo de la exposición para este día. Se trata de una muestra virtual en la que han participado población rural de Soria aportando sus fotografías. Con estas imágenes se pretende dar visibilidad y reconocimiento a la aportación que las mujeres han hecho a lo largo del tiempo en las zonas rurales. Concienciando y fomentando el cambio de valores, eliminando los roles sociales y los estereotipos de género. Felicitando a todas las mujeres rurales, dejamos hoy nuestro tiempo de información. Gracias por seguirnos un día más. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.